Bienvenidos a un nuevo video de Crack Deportivo Noticias. Johnny, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Dami, muy buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Vos? Todo tranquilo. Esperando la ensalada de fruta, el Vilteltoné, la ensalada de ruta. Tal cual. Johnny, antes de meternos de lleno con todo y con esto, como decía que ya está, estamos a la vuelta de la esquina, se termina el año. Un 2023 que creo que ha sido muy bueno para el Crack Deportivo. Agradecemos a la gente del otro lado porque nos ha acompañado, porque nos elige. Esto un poquito hablar de las locuras que siempre hablamos de la comunidad del Crack Deportivo en el buen sentido, que estamos totalmente desagradecidos de ustedes. Hay gente que en los comentarios hasta nos pone el speech, entre comillas, que tenemos el arranque de los videos. Es una cosa extraordinaria. Es espectacular. La verdad que son una genialidad total. Los que están del otro lado, cómo nos bancan y cómo nos eligen. Siempre encontrás alguno, pero está bueno también para el crecimiento. Ayuda. Ayuda. Pero entendieron que ayer hacíamos la aclaración de cómo es el tema mercado de pase, de que uno informa, no significa que cierra refuerzos o cierra ventas, que uno va informando el día a día y el seguimiento de lo que es el día a día con las negociaciones. Creo que la gran mayoría de la comunidad lo entendió, por eso nos sigue y por eso elige los videos del Crack Deportivo. No, Johnny. Es un poco así. Después habrá algún paracaidista que no entiende mucho y se mete y comenta, ¿no? Es más, casi te diría que a veces avivamos a algunos dirigentes porque estaban dormidos, pero bueno. Porque en el sentido de que se apuren en alguna salida y demás cosas. Así que me parece que si fuera tan fácil ya estaríamos informando que hay conferencias de prensa de presentación todos los días. Y es más, todos los clubes si no tendrían 15.000 refuerzos diariamente. Salvo que después está la elección y pasan cosas de último momento que uno no lo espera. O que imaginaba que iba a pasar y que después de un día para el otro termina sucediendo. Como fue lo de Echeverry, que nosotros lo veníamos señalando. De que que se tenga que apurar River en subir la cláusula, no se apuró. Y pasó lo del Manchester City que finalmente se cerró en una gran transferencia del Checo. Tal cual, tal cual. Pero bueno, por eso también siempre hacemos la aclaración. Porque lo que nosotros hacemos es contar el día a día de las negociaciones. Cuando nosotros hablamos de un nombre no significa que mañana lo tienen que cerrar o el mismo día. Significa que interesa, que lo llamaron, que lo tienen en carpeta, que hay otras opciones, que es ofrecido. Hay un montón de variantes. Y después se desarrolla lo que es la negociación. Y eso lleva tiempo. No es de un día para el otro. Algunas sí, como en su momento informamos con Rondón cuando llegó. De un día para el otro que dijimos de Michele. Y llamó a Rondón, le dijo que venga. Y Rondón dijo que sí. Al otro día estaba firmando con River, alguien que todavía nadie tenía la información. Y lo dijimos acá. Bueno, algunas sí. Pero en la general son negociaciones que se van dando de a poquito a fuego lento. Hablando un poquito de la fiesta y que se viene para algunos que puedan. Comer un asadito o algo de eso rico. Así que, bueno. Nos metemos luego Johnny de lleno porque hoy tenemos que hablar del mundo River. Hay muchas novedades del mundo River. Esto para cerrar el año. Ya volveremos con nueva información en el 2024. Es raro decirlo, pero es así. Queda pasado mañana. Así que hoy es el último video del año. Toca River. Hay mucha información. Muchos jugadores que Johnny va a contar ahora que se pueden marchar. También que vamos a estar contando que pueden llegar. Hay nuevos apuntados. Hay muchos giros en algunas negociaciones que vamos a estar hablando ahora. Pero quédense porque hay nombres tanto de posible salida como posible llegada. Muy, pero muy fuerte. Que para el hincha de River van a ser ruido de verdad. Así que quédense. Bueno, lo dicho. Gracias gente del otro lado. Suscríbanse. Como decimos siempre. Pónganle me gusta a los videos que es muy importante. Y comenten. Que como verán leemos absolutamente todo. A veces no llegamos a contestar a todo el mundo. Pero leemos todo. Y estamos muy agradecidos con ustedes. Lo que hacen del otro lado que es espectacular. ¿Nos metemos Johnny con esto? Que hablábamos un poquito de quién se puede ir. Sí, porque recién señalabas. Vos en el sentido de fuego lento algunas negociaciones. Principalmente algunas salidas. Y también a lo que señalaba yo. De que la dirigencia de River se tiene que despertar. Que no pierda las joyas. Porque después le puede pasar lo mismo que pasó con Claudio Echeverry. Una vez te puede pasar. Ya en la segunda empezás a pagar de inoperante. Que se te vayan justamente algunos jugadores de la forma que se fue Echeverry. Y que hay información. Los que se pueden ir. Porque justamente Martín de Michelli bajó el pulgar. Para que se vayan y achicar esto que nosotros venimos elianando. De un plantel más joven. Llama la atención. Porque pide un plantel más joven. Pero los jóvenes no juegan en River. Llamativo. Estamos hablando. Uno de ellos es Bruno Zucculini. Que el propio entrenador pidió que se quede. La dirigencia no le acerca los números que Zucculini quiere hoy en día. A nivel económico. Están lejos la diferencia. Por eso Zucculini está cada vez más cerca de regresar a Racing. Y de marcharse del millonario. Sería otra de las partidas junto con Enzo Pérez. Emanuel Mamana. Jonathan Maidana. Salomón Rondón que señalamos. Y así varios jugadores más que se van de River. Y que el 2024 va a haber una larga lista de jugadores que se terminaron marchando. Como también va a pasar lo mismo con Marcelo Herrera. Un Marcelo Herrera que viene escuchando Fuerta. Que viene escuchando diferentes sondeos. La idea de él es irse al exterior para hacer una diferencia económica importante. Sin embargo no le cierra la puerta a un solo club en la Argentina. Y ese club es San Lorenzo de Almagro. Sabemos que San Lorenzo hoy en día tiene que pagar una deuda justamente para incorporar. Así todo se está moviendo en el mercado de pasos como para tener avanzadas algunas negociaciones. Y uno de los apuntados es Marcelo Herrera. ¿Y por qué? Porque River va a la carga por Agustín Giai. Después que se le caiga Godoy. Después de que Santana no termine de conformar al cuerpo técnico. Giai es el jugador que quiere Martín de Micheli para el lateral derecho. Y por eso además River daría en forma de pago justamente a Marcelo Herrera. Después de no poderlo hacer con Batalla. Augusto Batalla iba a entrar en esta negociación. Pero se encontraron con Batalla. Dijo yo en la Argentina no me quedo. Quiero ir al exterior. Es por eso de que finalmente se marchó al Granada de España. Entonces atención también a Marcelo Herrera. Que es otro de los jugadores que ya sabemos. Que no estaba en la lista para que continúe el 2024. Y lo mismo puede pasar con dos emblemas. Esto si puede ser fuerte porque estaríamos hablando de que de Micheli limpió a todos los emblemas de River. Porque estamos hablando de Nacho Fernández y también de Milton Casco. Los dos jugadores están siendo tentados por Gimnasia de la Plata. Lo quieren en este mercado de pases. Ya lo que hicieron en el anterior nuevamente viene a la carga. Y van a ver si pueden convencer tanto a Nacho Fernández como a Milton Casco de que se sumen al Lobo en el 2024. Más cerca a Nacho Fernández. Porque Nacho Fernández le dio el ok. Lo que si todavía Nacho no sabe. Si va a ser ahora. Si va a ser a mitad de año. O si directamente va a ser en diciembre. Como mucho su vuelta al Gimnasia. Ahora falta Milton Casco que de llegar a un lateral. Ahí si me parece que Casco dice es hora de irme porque ya me están abriendo la puerta de salida. Y por eso Gimnasia se empieza a ilusionar con la vuelta de dos jugadores que le han dado mucho. Y el último que recién señalaba de que River se tiene que despertar. Y que no le pase lo mismo que sucedió con Echeverry. Es con Agustín Ruberto. ¿Qué pasa con Agustín Ruberto? Tiene contrato también hasta diciembre del 2024. No le acercan una propuesta para renovar. Recordemos que el contrato de Ruberto es de un chico de reserva. Más allá de tener una cláusula de rescisión superior a 20 millones de dólares. Es llamativo esto. Y que además en reserva da la casualidad que no juega. Estos de los cambios de Martín de Michelis en la reserva. Los juvenos que están brillando en la sub-17 no juegan en la reserva. Y es por eso que empiezan a analizar ofertas del exterior. Y sabemos de que el Chelsea viene fuerte a la carga justamente por Ruberto. Veremos si se sientan a negociar o directamente ponen los 20 millones de dólares para llevarse a Agustín Ruberto. Bueno Johnny, te agrego a esto que contaba. Jugadores que están siendo analizados para llegar. Sí tenemos la información de Ruber que Ruber la semana que viene quiere empezar a abrochar refuerzos. No quiere que le pase el hecho de comenzar la pretemporada. Pese a que tiene jugadores en el plantel como para hacerlo. Pero que los refuerzos después lleguen casi a fin del mes. Casi a fin de enero. Y no se puedan acoplar. Y ya con la competición casi empezada o comenzada. Así que lo que quiere Ruber es acelerar la próxima semana. Para ver si ya puede abrochar algunos de los pedidos de Michelis. Y también los que la dirigencia está buscando hace un tiempito. Bueno, dicho esto y con esta aclaración vamos a nombres propios. Uno de los que va a acelerar Ruber también porque tiene un competidor muy muy duro. Y si realmente Ruber no acelera puede perder a uno de los grandes refuerzos que puede tener en este mercado de pases. Es Lucas Alario. Nosotros venimos contando que Ruber hace bastante tiempo que ya viene hablando con Alario. Con el entorno de Alario para ver si lo puede repatriar. Han recibido un cierto guiño de Alario de querer volver a estas latitudes. Pero como también Ruber lo quiere. Hay varios jugadores de Sudamérica que están interesados. Uno de esos es Cruzeiro. Que acelera. Que insiste. Que le ha hecho un contrato. O le ha ofrecido mejor dicho un contrato. Muy pero muy importante. Creo que River lo puede igualar y mejorar. Pero si no se apura lo pierde. Entonces sabiendo esto. Tengo entendido que van a hacer lo posible para la semana que viene. Tener una reunión nuevamente firme. Para ya presentar todo lo que quieren ellos para que vuelva Alario. Hacer una oferta también a Alemania para el equipo que lo tiene. Y empezar a negociar en serio para acelerar. Porque recordemos también. Rondón ya se fue. Y como nosotros venimos contando. Borja también se puede marchar. Aparecieron en estas horas que han pasado. Rumores de que a Borja le han llegado ofertas de Arabia Saudita. Es real. También tiene oferta que yo ni venía contando. De la MLS y de México. No se duerman en River. Porque también Atlético Nacional. Que hace poquito lo contamos. Creo que en el video pasado también lo quiere. Borja es muy posiblemente ese marco. Así que River va a ir a buscar delanteros. Y Alario es el gran apuntado. Después otro que se le abre una posibilidad. Que River ya lo daba como descartado. Como posible refuerzo. Pero un giro en el día de hoy cambió absolutamente todo. Y esto abre un buen panorama para River. Es Villagra. El número 5 de Talleres de Córdoba. Que parecía que se iba a México. Repentinamente se cayó. Su llegada fue el corcho Rodríguez en su lugar. Villagra por ahora continúa en Talleres. Y River vuelve a la carga por él. Porque lo quiere. Era uno de los apuntados para ser el reemplazante de Enzo Pérez. En este mercado de pases parecía perdido. Porque a Talleres le gusta más negociar con la gente de México. Sabemos por qué. Que con el fútbol argentino hubo otra clase de fútbol. Pero ahora se abre de vuelta una oportunidad. Así que River está ahí a la pesca para ver si puede contratar a Villagra. Y el último es otro jugador que nosotros también venimos hablando. Y ahora se vuelve a abrir una oportunidad. Y ojo. Ojo. Porque lo que nos dicen a nosotros es. Si no es ahora. A ver. No lo vamos a confirmar. Pero es muy posible que venga a mitad de año. ¿Por qué? Porque a mitad de año queda libre. Y por lo que tenemos entendido no va a renovar. Pero lo quieren ahora. Para que ya empiece a jugar a una Copa Libertadores. Para que se readapte al fútbol argentino. Para que se readapte a lo que es River. Y es Eder Álvarez Balanta. Balanta queda libre a mitad de año del Brujas de Bélgica. No va a renovar el contrato por ahora. No tiene la idea de renovar el contrato. Y River es una gran opción para el colombiano. Que hace tiempo también viene manifestando que tiene ganas de tener una segunda oportunidad en el club que lo vio nacer. River sabiendo esto. Y además que está buscando defensores. Lo apuntó. Creo que hay alguna comunicación. Ahí medianos. Que no tenemos bien la charla. Pero para saber cómo son las condiciones. De Balanta. Y hay muchas ganas de que vuelva a vestir la camiseta de River. Así que atentos. Porque es uno de los defensores que quiere River. Insisto. Si no es ahora que lo quieren ahora. En junio es muy probable que Balanta pueda llegar libre. Y vuelva a vestir la camiseta de River. Johnny. Con esto cerramos el informe del día de hoy. Gracias gente. El 2 de enero seguimos con más. Ahí está.